Legal Legal, quiero mi ganda legal Dejar de comprarle a Wicked Manso Legal, quiero mi ganda legal ¿Por qué ocultarme si no soy criminal? Legal 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 Pon de ganja, vamos a quemar la espira profundo hasta que arda Suelta el humo, deja que salga toda la vibra que a tu alrededor te expanda Smoking marijuana, I'm feeling so fine Smoking in my chalwa, I'm feeling so high Smoking marijuana, I'm feeling so fine Smoking my herb, my herb, my herb Smoking in my chalwa, I'm feeling so fine Smoking marijuana, I'm feeling so fine Smoking marijuana, I'm feel so fine Smoking marijuana, I'm feeling so fine ¡Gracias! ¡Gracias!